No pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le hice una, ya le hice dos, ya le hice tres y tu tiempo se acabó. Nora Natalia. Dale, 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 no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, 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 no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Dale, 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 dale. Dale, Chris. Dale, share. Yo le quiero pegar. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Va más allá pa que te déa. Santiago. 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 Santi. Dale, dale, dale Ay, ay Quime, 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 quime Me emocionaste como una chiquita Ay, ay Dale, dos Ya, Santi Tu tiempo se acabó Alto, 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 alto